¡Suscríbete! Y bueno, ya sabéis, como siempre digo ¡Vamos para disfrutarlos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿De perseverrisa? ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 Hemos perdido el objetivo Bravo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, chicos! ¡Es un soldado con el enemigo! ¡Soy en la coche de munición! ¡¿Vamos a nos quedas de munición!? ¡Besónde de munición! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, abate! ¡Sí y de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!